Hola, buenas, soy Camucho y hoy vengo a haceros un tutorial que ha propuesto Morro Escopeta para comentaros sobre comprar armas de segunda mano, cómo tasarlas y cómo saber si un arma de segunda mano merece la pena. Este tema es bastante complejo y más que hacer un comentario general, como voy a hacer ahora, habría que ver caso por caso. Normalmente, comprar de segunda mano tiene sus pros y sus contras. En contra puede ser que nos vendan un producto que no sea de la calidad que nos prometieron, un producto que se estropea al poco tiempo y cosas de ese estilo. La cosa buena normalmente suele ser que nos podemos ahorrar un buen pellizco que comprarlo de primera mano. Sobre el comprar de segunda mano, yo recomiendo comprar lo que es la gama alta. La gama alta ahorraremos un buen pellizco y seguramente nos ofrecerán batería, nos ofrecerán seguramente un cargador de batería bueno, nos ofrecerán cargadores bueno, serán de marca o a lo mejor no, pero seguramente funcionarán los cargadores. El problema será el dicho, si no sabemos abrir el fusil, no podemos comprobar si las piezas son las originales, si son las que nos ha dicho que ha cambiado, pero bueno, lo bueno que tiene la gama alta es que en caso de que el fusil no vaya de todo bien, siempre podemos cambiarle las piezas y ponerle unas piezas de mejor calidad, porque la gama alta aunque es una gama superior a la gama china normalmente, pues siempre si le cambias las piezas y le pones unas piezas de mejor calidad, el rendimiento es mucho mayor. Entonces hay que valorar, sobre todo en segunda mano, primero lo que vale nueva. Mirar en páginas españolas, sobre todo, porque comprarlas en China, yo sí que hay gente que compra el fusil en China, se ahorra un buen pellizco y bueno, la garantía puede ser lo de menos, porque una vez que empiezas a modificarla ya no vale la garantía. Entonces tú valoras lo que vale el fusil más o menos y todo lo que te ofrecen. A lo mejor el fusil vale 300€ y te lo venden por 150€, pues en un principio puede ser una buena compra. Ahora bien, si el fusil, pues vemos que le falla una cosa, le falla otra cosa, nos ponemos a calcular lo que cuesta arreglarlo, a lo mejor luego no sabemos arreglarlo nosotros, tenemos que llevarlo a algún sitio a arreglar, pues entonces seguramente no nos interesará. ¿Qué más deciros? Sobre la tasación en armas chinas, yo no estoy muy a favor y posiblemente comprar algo de segunda mano, poca cosa puede haber de segunda mano que os merezca la pena. Si es cierto que compran armas chinas que normalmente vienen modificadas y vienen algo mejoradas, eso ya, como he dicho, esto es muy complejo y habría que ir mirando caso por caso, ver qué nos ofrece, las piezas que nos cambia, cuánto tiempo de uso tiene, si se ha observado mucho, si está muy estropeada, se puede ver por fuera si está muy arañada, que eso también es normal, pero bueno, lo más importante es el interior, que al fin y al cabo es lo más difícil de ver. Tocaría coger el fusil, desmontarlo, comprobar las piezas, comprobar que las piezas estén bien, que no estén los engranajes estropeados. Entonces es un tema bastante complejo. Por lo tanto, yo lo que recomiendo es eso, ver los casos, ver qué nos ofrecen y ya valorar. Si todo el conjunto nuevo a lo mejor vale 200€ y nos lo venden por 100€, si lo vamos a aprovechar todo, porque luego a lo mejor nos ofrecen cosas que decimos esto para que lo queremos. Entonces hay que decir, pues ¿me merece la pena o no me merece la pena? Así que en un principio lo que más merece la pena de segunda mano, y sí que digo que si estáis interesados en empezar en el mundo del iSoft y jugar a nivel, no para jugar una partida o dos, sino para jugar ya a nivel más profesional, por así decirlo, que empecéis comprando segunda mano, gama alta. Claro, es un fusil de buena calidad y bueno, conforme os llegue, pues cambiarle todas las piezas porque vais a tener un fusil de mucho mayor rendimiento. Y aquí, morroscopeta, te voy a tener que dejar porque en este tema, como te acabo de decir, es un tema bastante complicado que ya habría que ver caso por caso si una cosa merece la pena o no. También habría que ver quién lo vende, si es un vendedor de confianza o si es un vendedor de estos que vende y luego desaparece y te deja con el marrón. ¿De acuerdo? Bueno chicos, pues esto es todo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!